Era su primera vez Llegó sin ningún prejuicio Se entregó con un buen juicio Y le amó como nadie amaba Y vivió sus experiencias Y colmó sus inquietudes Y se subió hasta las nubes Y así perdió su inocencia Quince años que no estaba Aprendió de todo un poco Y vivió muy intensamente Y hoy es ya todo un hada Llegó, llegó el gran amor Y llegó con gran ternura Y llegaron al altar Y se amaron con locura Pero el tiempo lo hace todo Y a veces de malos modos Y esta vez fueron tan malos Que terminaron a malo Aprendió de todo ungu perso Y ya esta vez 15 años que no es nada, aprendió de todo un poco y vivió muy intensamente y hoy es ya todo un hada. Llegó, llegó el gran amor y llegó con gran ternura y llegaron al altar y se amaron con locura, pero el tiempo lo hace todo y a veces de malo los modos y esta vez fueron tan malos que terminaron a palo. 15 años que no es nada, aprendió de todo un poco y vivió muy intensamente ya no es un hada inocente, ya no lo es.